Mira, en promedio, un bulto ayuda para lo que es una hectárea, son 120 toneladas el producto que se están entregando el día de hoy, pero la verdad es que estamos en un gran beneficio para todos, tenemos un producto que es de calidad, porque dicen los que saben, y bueno, pues esperemos que este beneficio realmente ayude a las personas.